Música Música Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito Música Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Música Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Currucú Música 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 Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú 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 Que volvieras unidito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomito Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Currucú Que volvieras unidito Currucú, currucú Jajaja Muchas gracias Muchas gracias A ver, gracias Que se la pase bien No llores porque lo han seguido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para todo el año Gracias 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 Gracias.